Artemisa obtiene su segunda victoria consecutiva esta vez en predios santiágueros en el partido frente a los seis lanzadores indómitos conectaron nueve imparables e igual cantidad de carreras incluyendo el honrón de Rodmi Proenza se dio la ofensiva estuvo bien apoyamos un poco en la victoria que ese es el papel de nosotros y tratar de ayudar en la ofensiva que es lo que nos toca pronóstico nosotros siempre fue con Santiago difícil y pensábamos dar primero a ver si podemos ganar a su serie pero bueno primero es muy importante creo que la victoria está significa mucho ahora hasta para el equipo que venía no una situación muy buena la defensa es un factor clave en el conjunto artemiseño que con nueve pifias está en la media de la serie sin embargo el torpedero yansel reyes hizo un excelente trabajo en el terreno si preparaba muy bien en el entrenamiento preparado bastante rolling a la defensa gracias a dios me están saliendo bien las cosas ahí a la defensa los montañeses se llevan su segunda derrota de la temporada el picheo de relevo sigue sin responder y esta vez los bates actuaron con 14 indiscutibles incluido el vuelo acerca de uber sánchez pero no de manera oportuna la subserie continúa este martes entre cazadores y avispas que siempre es un excelente duelo emilio porque se brita garcía alberteris sistema informativo de la televisión cubana